...tendientes a morir y con una a lo mejor acierta. Dice que a lo mejor porque no ha funcionado en España pero está traccionando en Estados Unidos. Entonces él cree que es así, allí puede funcionar. Tiene un éxito del 7%. Es uno de los grandes gestores y reputados además de este país. Y un fondo con muchos millones de euros levantados. Si le pasa eso a esa gente tan lista, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Que no es que seamos más tontos. Pero al menos no presumimos tanto ello. Entonces es probar. Probar y equivocarse. Sobre todo lo importante de todo esto es que la prueba no se te lleve por el camino. Hay que hacer apuestas muy controladas, apuestas muy limitadas, apuestas muy ajustadas. Eso es lo que nosotros hemos hecho y esto es lo que somos ahora mismo. Básicamente pues desde una red social de mujeres ejecutivas hasta un wishlist sobre Facebook, una empresa de estrategia digital, soluciones en realidad aumentadas, ahora sale una pequeña demo, o Zongo y una agencia. Son negocios absolutamente complementarios que lo que buscan es fortalecer uno a los otros y compartir una serie de estructuras para compartir mejor en Internet. La unión hace la fuerza. Bien, el tercero es encuentra océanos azules. Ya tengo empresas, quiero seguir haciendo cosas, pero ¿dónde y cómo me meto? Quiero simplemente estas pequeñas ideas. La primera busca la magia. La magia que parece así un poquito frico, romántico, es haz lo que te guste, haz lo que creas, haz lo que te apasione, haz lo que sea que estés dispuesto a jugarte los próximos cinco años de tu vida a las 24 horas del día. Te vas a jugar una gran parte de tu tiempo, de tu patrimonio, de tus amigos, de tu familia, hazlo donde te gusta. No lo hagas en aquello que no te ponga. Lo siguiente es disruptivo. Genera cosas nuevas. Ya no respecto a copiar, sino respecto a modelos de negocio. Voy a sacar una tienda online para hacer exactamente lo mismo que hacen 3.000 que hay al lado. Ya no entro en los cupones, ni en los grupones, ni en los outlets, ni en los flash, ni en nada. Hay 300 iguales. Hay un ofertón incluso hasta con cuatro distintos. No copies. Ser distinto. Y con disruptivo inventa nuevos modelos de negocio. En lo digital, por ejemplo, cuando a un producto digital se le somete a una presión comercial, se convierte en un servicio. Fijaros. La música. Es un producto digital. MP3 es un archivo que puede intercambiar fácilmente. Los emules, los cazas, etc. ¿Cuál es la solución? Los Spotify. Tarifa plana. En un modelo freemium, además. En principio es gratis, un poquito de publicidad, y luego tienes un tramo de premium, que financia el 5% de los suscriptores, financian el 95% restante. Lo mismo ha pasado con el vídeo. Netflix. Lo mismo ha pasado con los libros. Se están convirtiendo. Le aplicas presión comercial, se convierte en una cuota de suscripción. Ya no hay tiendas. La gente ya no compra. La gente se suscribe. Y hace streaming. Los instalan en su móvil. Y está pasando ahora mismo con la voz. Ahora ya hay tarifas de voz. Planas. Habla todo lo que quieras. Los americanos lo inventaron hace mucho tiempo, el Yucanit. Habla todo lo que quieras. Tarifa plana. De datos y de voz. En móvil. Yo no sé si podéis sacar una tarifa plana de esquí. Por favor de temporada, a lo mejor. Todo lo que quieras esquiar en el valle. Alojamiento, restauración, esquí, alquiler de material. Una tarifa plana. De contenidos. De ocio. Tarifa plana de ocio para una temporada. Hay modelos distintos. Sobre todo. También de manera muy importante. Juguemos a largo plazo. Que esa es la enorme ventaja que tenemos las pequeñas compañías. Donde controlamos la toma de decisiones. Tenemos que rendir cuentas a nadie. No juguemos en el corto. No juguemos a seis meses vida. Vista, perdón. Jugar de la vida y validarla en seis meses es tremendamente. Primero estresante y segundo del motivador. No vas a alcanzar nunca esa conclusión. Y sobre todo, y la más importante creo yo. Empieza. Hay que empezar. Cuanto antes. Hay que hacer algo. Bien, un pequeño mensaje a través de... Con esto ya entro en una etapa con unos modelos que quería comentaros de negocio. Hasta el 95 internet era internet de los ingenieros, las universidades, los laboratorios. El 95 al 2005 el de las empresas. Con el comercio electrónico, con la presencia online, etc. Todo el mundo montaba tiendas online. También, del 5 al 15 internet de las personas. No os voy a contar lo que es Facebook y compañía porque veo que sois súper activos. España además es .com Brasil, los que mayores niveles de uso tiene. Y además Tirso ya veo que os ha leccionado sobre lo mismo. Sin embargo, yo creo que se abre una nueva línea de negocio dentro de un par de años que es internet de los servicios. Es el smart, es el concepto donde ya no me preocupa, ya no acudo, simplemente me suscribo al servicio y el servicio alimenta las noticias, la música, la conducción. Va a venir el coche, seguro, sin conductor. Me voy a suscribir a servicios, ya no compro coches, uso coches. Ya no compro bicis, uso bicis. En las ciudades ya están en todas las grandes. Es la economía de los servicios. Convierto productos. Yo no tengo que comprar. Es el mejor lo uso. La gente que vive en las ciudades europeas, usa el coche una vez a la semana, el fin de semana. Tiene un transporte público excepcional. ¿Por qué tengo que comprar el coche y tenerlo en la calle oxidándose? Revisiones, etc. Lo quiero, lo cojo, lo uso, lo pago. A bancar. Un site fantástico. Esto ya lo veríais. Los servicios sociales. Publicar aquí es gratis. No tengo que montar el site. Puedo publicar ahí. Tenéis una nube con todos los tipos de distintas formas de publicar. Sobre todo el usuario como creador de contenidos, marcas y negocios. Otra estrategia. La pantalla. Cuando desarrolléis el negocio, la web, la tienda, lo que sea, ya no la desarrollo para el ordenador. La gente cada vez accede menos. Bueno, ya se accede más desde el móvil que desde el ordenador. ¿Por qué voy a limitar? Responsive design. Usáis diseños que os permiten ajustar las webs a cada uno de esos entornos. Al móvil, a la tableta, al ordenador y sobre todo y cada vez más a los Smart TVs. Aquí tenéis una pequeña tabla. El ordenador siempre 24 horas encima mía. Lo uso hasta como despertador. Está más de 3 metros, te produce hasta cierto estrés. Incorpora geolocalización, incorpora interacción y datos. Las tabletas, cada vez más. Los ordenadores en entorno de trabajo. Lo uso menos horas a arrancar la sesión, más voluminoso, asociados a entornos de trabajo, patrones de uso y de consulta distintas, no ocio. No tienen localización, salvo por IP. Pero todo eso son variables de negocio. O las teles, que con las Smart, ahora mismo ya tengo todo. Tengo la localización, tengo la interacción, tengo un mercado de aplicaciones. El negocio de las Smart es el mismo negocio que el de los teléfonos móviles. Hay un Android dentro del televisor y funciona por apps. ¿Cómo puedo arbitrar mi negocio ahí dentro? Hay una oportunidad fantástica. Pero fantástica, de verdad. Y ya existe. No te dejes nada afuera. Incluso la parte de movilidad. La parte de movilidad asociada como generación de contenidos. La gente que corre, la gente que va en bici. Luego os hablarán precisamente de una experiencia interesantísima en esa línea. Lo comparte todo. El producto. Llevan incluso sistemas de medición cardíaco, de localización, de rutas, GPS. Llevan de todo. Con accesorios deportivos. Llevan servicios. El coach online le ayuda, le mide, le saca las variables de la sesión. Le fija retos, los comparte con terceros. Es una economía. Es un mercado digital. Y a ti que la usas. Además, en Viella, vete a aquella tienda. Que tienes un cupón descuento para ti. O tienes una prueba de cinco días gratuita. Ese es el negocio. Digital convertido a local. Desde una experiencia de uso agregada. Incluso la comunidad. La gente participa, hace quedadas. Se llenan carreras con miles de competidores que probablemente no hayan estado aquí. Ni tan siquiera muchos de ellos. Es internet. Es lo digital. Y va asociado en muchos casos a elementos de movilidad. No solo social. La realidad aumentada. Estos son apps que se incorporan a vuestros teléfonos. Que generan una nueva experiencia. Os quiero poner un vídeo que creo que es la mejor forma de demostrarlo directamente de Correos. Como una empresa tan vieja. Un monopolio del Estado como Correos. Con un producto tan clásico como la tarjeta postal. Esa foto de los Pirineos, del montar todo ahí. Que pone recuerdo del Valle de Arán que le envías a tus padres. Diciéndole que les echas mucho de menos. Como se puede reinterpretar en un producto digital. Y ayudar a Correos a captar clientes en el Valle de Arán. En pequeños negocios. Ya no vender postales a un euro. Sino conseguir que una pequeña tienda, un restaurante, un hostal, un autónomo. Que hace desde una reparación de fontanería a una electricidad. Pueda con un dispositivo, con un soporte de este estilo. Entrar de lleno en la captación de clientes a través de internet y redes sociales. Os enseño como lo han hecho. Descubre lo que Correos y la realidad aumentada pueden... Creo que nos falta el audio. En Correos hemos transformado un producto histórico. En una potente herramienta de marketing y comunicación. Gracias a la realidad aumentada. Una tarjeta postal en la que podrás incluir contenidos de 3D. Integrar vídeos y botones virtuales. Aumenta tus ventas consiguiendo fans, followers y visitas de la manera más innovadora. Tu cliente podrá descargar desde su App Store la aplicación, instalarla en su smartphone, tablet o PC y descubrir los contenidos de tu tarjeta postal. Gracias a la realidad aumentada, podrá interactuar con un universo gráfico capaz de cobrar vida solamente apuntando con la webcam de su PC o dispositivo móvil. Con su sistema de geolocalización sabrás en todo momento quién se ha conectado y desde dónde y así hacer un seguimiento de la efectividad de tu campaña segmentando tu base de datos a nivel geográfico. Diseña la impresión de tu postal y actualiza los contenidos sin necesidad de cambiarla. Sin sellos, podrás personalizar hasta el franqueo con el logo de tu empresa. En Correos conceptualizamos tu idea y la imprimimos. Imagina lo que quieras y nosotros nos encargamos de crearlo. Descubre lo que las tarjetas postales con realidad aumentada de Correos pueden hacer por ti. Esto es un producto físico, viejo, una tarjeta postal, reinterpretado. ¿Cómo podéis cruzar esto con vuestro negocio? Es perfectamente viable. La tarjeta, el coste de la tarjeta es ridículo, la impresión. Necesitáis crear una serie de perfiles, el app ya os lo van a entregar y directamente contra el app una tarjeta de vuestro restaurante con una experiencia multimedia, con un mensaje del cocinero, explicando por qué hace esa receta y cómo lo hace. Incluso compartiendo experiencias de terceros, con testimonios reales, con el cómo llegar, con la oclusión, añádeme a Facebook. Podéis usar para cualquier cosa, para una tienda, para un hotel. ¿Se os ocurre algún uso o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Venga. ¿Lo voy a usar a alguien? Sí, vale. Venga. Smart TVs. Bueno, estos, los que tengáis ya alguna tele de este estilo, Samsung LG, etcétera, esta creo que es de Samsung. Esto es lo que te encuentras cuando conectas la tele. Y el negocio vuelve a ser como el de antes de la realidad aumentada de las apps. Compras la app en un mercado, la publicas directamente aquí y te suscribes al servicio. ¿Cómo podéis cruzar vuestros negocios? De verdad, esto no es un negocio de los grandes, ¿eh? Esto es para los pequeños. Esta es la gran oportunidad, la asimetría. Podéis jugar aquí en plenitud de condiciones. No necesitáis ser el corte inglés para publicar aquí el logo del corte inglés. Yo creo que Inovearán debería sacar un premio, el primero que publique en el Samsung Store, lo hace patrono de la asociación. Pues alquilar material. Se me ocurre un sitio fantástico. No le voy a dar ideas a la estación sobre la venta de Forfés porque me las va a echar atrás, ¿no? Pero para cualquier cosa. Hay una oportunidad fantástica. Hay ya 580 millones de televisores conectados en el mundo. Y crece a la ración de 140 millones al año. Decirle que no es el negocio. Fijaros, el e-commerce en la Unión Europea, España, es el 3%. El 3. Se montó toda la fiesta para competir con el 3% del mercado. Que además la situación en la que nos encontramos no es que sea la más bollante. El 3. Y a nivel mundial es el 0,1%. Somos muy, 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 muy pequeños. Seamos globales en ese aspecto. Estas son unas plataformas fantásticas. Alemania con el doble de población tiene un tamaño de comercio electrónico 10 veces superior a España. Alemania está ahí al lado y el idioma es el inglés. Reino Unido es exactamente igual. Esto es una estrategia de los pequeños que a mí me encanta. Esta en concreto la hizo Pocoyo. Yo la he bautizado como Space Invaders porque decidieron internacionalizarse a partir de la cesión de contenidos de manera gratuita. ¿Qué hicieron? Liberaron y ocuparon espacios donde no había nadie en India y en China. Es un producto que además habla muy poco. Luego es un producto fantástico prácticamente para todos los mercados. Muy infantil, muy neutro. Fijaros, Pocoyo.com, cuatro idiomas. 17 millones de usuarios únicos. El mundo de Pocoyo, 11 millones de usuarios únicos. Estos datos son del año pasado. El blog, cuatro millones de usuarios únicos. El blog de Pocoyo, de un bicho que no habla. Absolutamente infantil, en inglés, claro. En YouTube, 350 millones de visualizaciones. Son los episodios. Los podían haber cerrado y encapsulado y haber enlatado. Pero prefirieron liberarlos a través de Internet. Pero es que no los conocía nadie en India. No los iba a conocer nadie jamás. Y probablemente no lograrán ni tan siquiera distribución. Todavía no han logrado meter las mochilas en China. Sin embargo, los chinos están hartos de ver episodios de Pocoyo. Y luego se hacen lo mejor. 17,5 millones de emoticonos. La gente elige a Pocoyo, ese bicho azul cabezón, como su imagen en la red. La gente elige a Pocoyo, ese bicho azul cabezón.